hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a seguir la segunda parte del viaje del vídeo anterior porque en realidad se me fue como que muy largo ya habíamos quedado en este punto vamos a continuar manejando vamos a ver hasta dónde llegamos llevamos unos 76 por ciento de daño en la carga no sé ni en qué tope porque sólo puse el vídeo quizás era por ahí que bueno creo que así lo llevaba en realidad lo que pasa que estaba viendo un poquito el otro vídeo y entonces vamos a ver cuánto tiempo porque estaba viendo la duración de que él tenía media hora media hora de duración o sea ya este viaje de verdad se me hizo bastante largo y espera un viaje por ahí cortito de unos 15 10 minutos acostumbrado a grandes simulantes la verdad y he estado haciendo unos viajes en este pero los viajes han sido cortos y primer viaje que me sale sí y que ya porque mire pues todavía debí lo del mapa ya te quedé demasiado demasiado tiempo porque en realidad me quedan bien pesados pero súper pesados y peor que hemos dañado también lo que es la carga pero tal vez este me queda de unos 5 minutos eso sería genial y vamos a ver vamos a ver qué dice el destino por ahí si me va a quedar de unos 5 minutos porque efectivamente como les venía comentando en aquel viaje o sea veníamos para una granja una granja según yo o sea eso me había imaginado ya la carretera acá como que ya nos confirma un poquito más eso se va viendo el camión del lado de afuera se mira sumamente genial vamos hasta brincando con las llantas vamos a meternos un poquito más vamos invadiendo el carril vamos a poner otra cámara ya vamos muy cerca de este vamos a pasarlo así que lo vamos a dejar a este que va demasiado lento nosotros vamos precisos como siempre en zona 10 y 10 hora del juego verdad 10 y 10 salido que haya como a las 6 de la tarde 4 de la tarde en realidad voy a estar viendo el vídeo para ver cuánto tiempo fue en realidad el viaje pero imagínense todavía nos hacía falta lo que bastante tiempo aquí en la carretera esta o sea este ya no es carretera es este como una polvosa la calle polvosa que estamos viendo hacía falta bastante todavía este camión tiene 12 velocidades ahí podemos ver en el que tiene 12 velocidades no nos vamos saliendo acá de la carretera nosotros y más tarde voy a estar buscando eso lo del timón que le digo esto no me gusta andar demasiado lento y tuviéramos que ver si podemos tener lo que es una sensibilidad total para tener un manejo total del camión ya voy a estarlo buscando por ahí en configuraciones vamos a ver qué tal nos va con eso a ver si podemos hallar algo vamos a poner el motor porque ahí viene uno así que lo pasamos llevando vamos en bajada tenemos que tener precaución que no calentemos los frenos porque ya luego los calentamos y bueno pues ahí sí ya ya el que maneja sabe que es lo que pasa vamos recto vamos imagínense todavía esperaba poder hallar por ahí lo que era algo cerca lo que era la granja pero miren todavía no todavía vamos pasando aquí por puentes a ver eso sí a falta un buen recorrido la verdad una parte bastante bonita porque en realidad me gusta bastante esta parte del juego se mira bastante genial pero ahora sí creo que estamos llegando creo que ya sería la próxima parada sería ese pueblo y allí quedaríamos vamos a ver si seguimos pasando que ya en realidad sí es un viaje bastante largo ya me siento como que estuviera jugando el euro que en el euro las rutas son larguísimas son largas el euro ya ha pasado en viajes que son hasta de 6 horas de verdad manejando y yo me quedo o sea y esto que de donde salió que las rutas tan pero tan largas que en realidad se te vuelve un trabajo hemos llegado lo que es a un pueblo miren un pueblo el pueblo abandonado que estas carreteras que tienen y bueno se parece a personas que conozco no hacen nada por su país pero nosotros somos motoristas y a nosotros nos gustan estas carreteras miren esto como que vamos a llegar por acá vamos a pasar con cuidado y no sea huy 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 creo que nos vamos a ir creo que nos vamos a ir porque estaba diciendo pasar con cuidado y bueno creo que este viaje al final salió de lo más mal nos golpeamos todos y venimos a terminar así pero vamos a intentarlo vamos a intentar acá vamos a intentar despacito a tratar de nivelarnos nuevamente vamos a ver si salimos de retroceso y ya a punto de llegar están patinando rayantes ya a punto a punto de llegar con la carga nos pasó esto vamos a ver ahí si da no, no da nada vamos a ver acá esto no sirve de nada así que vamos a cambiar velocidad vamos a cambiarla vamos a ver no, ya no salimos ya hasta ahí llegamos y la verdad pues nos va a tocar lo que es llamar una grúa que nos vaya a caer no que ya nos han venido a dejar aquí estamos parqueados en una carretera bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en el próximo video hasta pronto ok 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 ok